Esta misma mañana, en la frutería de al lado, al caerse al suelo una de mis neftarinas, el frutero me ha dicho, perdone caballero, ahora mismo se la cambio, pero me he negado. No me parecía justo cambiar una neftarina por una caída, una caída sola. Mira, yo he sufrido la presión de tres sectas o supersticiones, la de los católicos, la de los vascos y la de los españoles, y la de los católicos es la que menos me ha molestado. En cambio, los vascos y los españoles han insistido en que yo formo parte de ellos y han insistido en que yo siga dentro de unas supersticiones que no quiero tener. Entonces, por eso cree a Batania, que Batania es mi espacio, mi ciudad, mi patria, y es una patria de 1,74 a la altura, 70 kilos de peso, que tiene 856 euros de producto interior bruto mensual, que se dedican fundamentalmente a comer y alimentos también para el cerebro. Y neorrabioso me lo puse porque cuando empecé en la poesía, entré en un foro de poesía en 2007, y empiezo a publicar mis poemas, que eran casi todos muy políticos, y la gente me decía que escribía demasiado rabioso, que no se entendía esos poemas en una democracia. Para mí es una forma de canalizar mi resentimiento y una manera de hacer una venganza pacífica. Digamos que yo estoy destruido por una serie de cosas que me han sucedido en la infancia y en la adolescencia, y digamos, no hay justicia en el mundo. Sigo teniendo una ética muy parecida a la cristiana, y creo que si alguien te ataca, responder con violencia es empeorar las cosas. Pero responder con palabras y escribir creo que es una buena respuesta, que no añade dolor, o el dolor que añade es un dolor muy pequeño. Yo pienso que estoy escribiendo más poemas no políticos que antes, pero el poeta, en mi opinión, da el 90% en los tres o cuatro primeros años, porque es cuando más cosas tienes que decir. Yo entonces escribía muchísimos poemas, y sin querer me salían los poemas políticos. Yo vengo a Madrid y quiero dar un nuevo concepto de ciudad. La ciudad no es... la ciudad es Lauros. La ciudad donde vivo yo ahora es Malasaña. No es España, no es Euskadi, no es Alemania. Entonces, yo vengo con esa violencia de proponer mi ciudad, una ciudad que, ojo, luego, evidentemente, tú puedes... la ciudad real es el barrio, pero luego tú puedes crecer a ciudades muchísimo más grandes, ¿no? Entonces, como yo ya sé que con esta filosofía, y aparte que me opongo al corte inglés, o sea que soy anticapitalista, pues que yo no me iba a comer ni una rosca en la poesía, ¿no? Tú cuando planteas una conversación, la gente dice, me da igual lo que digas, no te vamos a escuchar, no sé qué, eres un colgado, eres un flipado. Pues me vais a escuchar. Y entonces empiezo a hacer pintadas en las paredes como manera de... me vais a hacer caso de todas, todas. Porque yo he venido a hacer y me he venido aquí a quemarme, a quemarme, a destruirme. ¿Tus caballos se mueren por falta de viento? Pues es mi pintada favorita, porque creo que ahí ilustré todo lo que ha ocurrido a partir de 1789, que creo que ahí la humanidad ha cogido un inusitado trotar, un galope pasmoso, pues hacia nuevas formas de dignidad. Y si los caballos se mueren por falta de viento, quiere decir que todo el avance que hemos hecho desde 1789 lo estamos perdiendo en los 20 últimos años. que nos hemos cansado de galopar y de equivocarnos, porque evidentemente yo no quiero que se repita el siglo XX, ¿no? Había una apuesta por avanzar con un montón de equivocaciones. Ahora mismo ya no hay ninguna apuesta. Ahora mismo estamos regresando, regresando a la edad media. Entonces pienso que en los últimos años nuestros caballos de la libertad han dejado de correr. Hay dos maneras de pillarles. Una, que te pillen in situ. Así operan con el 95% de ellos. Y otra, pues por ejemplo ha pasado en el 15M con gente que hizo pintadas en el Banco de España, que al día siguiente se presentó a la policía después de mirar las pintadas en su casa. Y mandaron una circular a todas las brigadas de limpieza diciendo que todas las pintadas que hiciera yo que no las borren porque quieren ir fotografiándolas para cuando me pillen meterme un paquete con todas juntas. O sea, casi instándome a que siga haciendo como, chaval, ya te pillaremos. Pero por eso me enfada que la policía, en vez de dedicarse a Bárcenas, en vez de dedicarse a los que están destruyendo el país, esté dedicándose a por neorrabioso. Porque hace una pintada cada dos meses. Pues me parece una cosa tremenda, que ilustra cómo va este país. Pues para mí, fundamentalmente, es que el 15M propone el mismo modelo de ciudad. Sobre todo, hemos destruido el orden existente. El 15M lo ha cambiado todo. Ha destruido las estructuras más importantes. Lo importante es cambiar las mentes. Y las mentes ya las hemos cambiado. Toda la población sabe que los políticos son un timo y que este sistema es un timo. Nadie cree ya en la monarquía. Nadie cree, todo el mundo sabe perfectamente que los poderes empresariales y los poderes bancarios, qué es lo que hacen. Otras iniciativas, el 25S, lo de la toma del Congreso, lo del PAP, lo de los desahuciados. Ahora, pues las marchas de la dignidad. Parece como hay una carrera de relevos en que, pum, saldrá otra cosa hasta que al final ganaremos. ¿Ganaremos qué es? Que vamos a una democracia muchísimo más participativa. En que, pues, en que se vuelve al concepto de ciudad de la antigüedad. En que ciudad es un ciudadano donde puede ir allí, participar y votar. Y nada más. Y no delegan un representante cuando en 2014 tenemos ya medios técnicos como para no delegar en un representante. Entonces, para mí el 22M es un paso más. Evidentemente fracasa. Porque yo no pienso... A mí si me convocan ahora para otro y digo, bueno, pues, en un día no vamos a solucionar el mundo. Pero ya hemos cambiado las mentes y tarde o temprano saldrá eso. No sé cuándo, pero saldrá. Lo más importante ya se ha hecho. ¿Qué es lo que se ha hecho? Yo lo único que... La crítica que haría es que para mí hay un... Una injusticia grande que... Que dentro de la izquierda, del 15M también, el reproche que haría es que se ha hecho hincapié mucho en el tema de los desahucios. Se ha hecho hincapié en los jóvenes, en el número de parados jóvenes. Se ha hecho hincapié hasta en las preferentes, en las cosas de eso. Y para mí los inmigrantes, aunque también se han hecho cosas, el 15M ha hecho muchísimas cosas, para mí no se ha hecho hincapié y no se les ha puesto en primera pantalla. Y para mí es el tema esencial. O sea, no se puede negar la asistencia médica, la asistencia legal a ciudadanos como nosotros, que viven en el planeta Tierra y porque estén aquí. Y hay que romper el concepto ese de... Y pienso que eso no se ha hecho bien.